Durante una charla virtual con la ciudadanía en Barranquilla, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirmó que los acuerdos que suscriban el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, serán refrendados por los colombianos en las urnas. En las urnas, los colombianos serán los que decidan si se firma o no la paz con las FARC. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que los acuerdos de La Habana serán sometidos a consideración de los ciudadanos. Hasta este momento, la figura del referendo queda descartada. No se ha hablado de ningún referendo. Se ha hablado de un proceso de refrendación que tendrá que ser negociado con las FARC en algún sistema en que los colombianos puedan decir si queremos esa paz o no queremos esa paz. Durante una charla virtual con internautas de todo el país, Santos explicó que gobierno y FARC decidirán en Cuba el tipo de mecanismo electoral donde la ciudadanía ratifique o rechace los acuerdos de La Habana. Yo estoy absolutamente convencido. Es que esa paz que estamos buscando, la que tenemos clara, las líneas rojas, los límites que nos hemos impuesto, cuando a los colombianos les pongamos esa alternativa. Esta es la paz que hemos negociado y estos son sus beneficios. Esto es lo que al país le va a suceder con esta paz. Y este es el costo de continuar con 20, 30 años más de guerra, continuar con lo que venimos haciendo los últimos 20, 30 años. La gente se va a volcar masivamente por la paz. El mandatario destacó el viraje que el expresidente Álvaro Uribe ha tenido frente al proceso de paz. Lo que dijo en el Congreso me llena de esperanza. Para Santos, todos los colombianos respaldarán en las urnas la firma de los acuerdos de paz del gobierno y las FARC.